Y hoy cuando se celebra el Día Internacional de la Mujer Noticias Caracol destaca la labor que realizan cientos de ustedes, de nuestras mujeres en la construcción de uno de los proyectos viales más importantes del país La Ruta del Sol, Sector 2 María del Carmen Mesa se las arregla para dominar esta bestia de más de 40 toneladas Dice que manejar este doble troque resulta más fácil que llevar las riendas del hogar Son dos roles totalmente diferentes, el de ser madre, el de ser esposa y el de ser operaria de doble troque Creo que el de operaria de doble troque es como más fácil porque ser madre y la convivencia en el hogar a veces se complica No muy lejos de allí, bajo el inclemente Sol del Magdalena Medio Claudia Patricia Escobar tiene responsabilidad de supervisar el trabajo de 21 trabajadores Es una satisfacción muy grande porque le hemos demostrado al sexo fuerte, entre comillas hombres que nosotros las mujeres tenemos responsabilidad, serenidad, somos comprometidas con lo que hacemos y somos personas berracas y echadas para adelante Ellas hacen parte de una cuadrilla de mujeres empeñadas en demostrar que el trabajo fuerte no es solo competencia de los hombres por eso fueron incorporadas por el consorcio que construye la Ruta del Sol Sector 2 Es una organización incluyente porque no solamente nos ha brindado oportunidad a los hombres sino también a nosotras las mujeres de poder desempeñar diferentes roles, diferentes perfiles tanto operativos como administrativos Son más de 780 mujeres que con su esfuerzo y dedicación ayudan en la construcción de este uno de los proyectos viales más importantes del país Desde el Magdalena Medio, Brian Camargo Herrera, Noticias Caracol